El médico está ahí para explorar, diagnosticar y tratar al enfermo. Los enfermeros no. Buenas, mi nombre es Yago y durante los últimos 6 años de mi vida me he dedicado a trabajar de enfermero en Reino Unido en urgencias. En este canal vas a encontrar vídeos sobre divulgación de enfermería y vida en general en Reino Unido. Hace no mucho me encontré con un vídeo en Facebook publicado por el SATSE, Sindicato de Enfermería, en donde aparentemente una estudiante de medicina realizaba unas declaraciones absolutamente desafortunadas e irrespetuosas para la enfermería, en donde ella supuestamente mencionaba las diferencias entre enfermería y medicina. Vamos a ver, cualquier profesional de la salud con dos dedos de frente sabrá reconocer que el trabajo en equipo en esta profesión es la clave. La comunicación interprofesional es algo que cualquier persona que se dedique a trabajar en algo relacionado con la salud debe tener, especialmente médicos y enfermeros. De hecho, la comunicación en muchos casos y por muchos motivos es un gran reto, pero nuestra actitud siempre debe ir encaminada a mejorar esta comunicación, porque al final esto es una de las cosas que nos posibilita poder realizar nuestro trabajo, que es básicamente cuidar a los pacientes. Tanto es así, que seguramente muchos ya sabréis del vídeo en el que estoy hablando, si no ahora mismo lo pondré, no os preocupéis, pero se me ocurrió que podría contactar a la chica esta, pues con el fin un poco de tener una especie de debate o charla, o simplemente poder profundizar un poco en estas declaraciones que al final han acabado en ciertos grupos de enfermería. Desgraciadamente la chica no me ha respondido por ningún medio que le he podido contactar. No sé si será porque no lo ha visto genuinamente o porque simplemente ha pasado. No creo que la chica realmente piense esto, creo de verdad que lo debió decir sin pensar demasiado. Y si no, de todas maneras es cuestión de tiempo, que la chica esta acabe sus estudios, vaya a trabajar en un hospital y se dé cuenta de realmente lo irrespetuoso y desafortunado que es el comentario que hizo. Bueno, os pongo el vídeo en cuestión para que lo veáis y ahora lo comentamos. Diferencias entre medicina y enfermería. Y yo creo que esta es la más importante de todas. El médico está ahí para explorar, diagnosticar y tratar al enfermo. Los enfermeros no. ¿A qué me refiero? Esto ya son muchos años para poder hacer todo eso y poder curar al paciente. El enfermero lo que hace es obedecer las órdenes del médico. Suena mal, pero es verdad. El médico le dice al enfermero, dale tal tratamiento, dosis, tales pautas. Y el enfermero lo hace. Es una de las mayores diferencias. ¿Veis lo que os digo? La chica esta probablemente no tiene ninguna experiencia o quizás sus profesores no han hecho suficiente hincapié en mostrar la importancia del trabajo en equipo y mostrar la importancia del trabajo de la enfermería. Es muy difícil, a la par que ridículo, establecer diferencias entre médicos y enfermeros. Porque uno podría decir que sí, mientras el médico se dedica más al diagnóstico y al tratamiento de los pacientes, pero en muchas ocasiones gran parte de la valoración del paciente y de su exploración por consiguiente, o la hacemos nosotros o colaboramos de manera muy importante para hacer esa exploración. Y no solo los enfermeros, que hay de los técnicos de rayos, que no participan ellos también en la exploración del paciente, o que hay también de los auxiliares, que van a realizar también un montón de técnicas que van a ir encaminadas a explorar el paciente. Pero es que ni siquiera estableciéndolo así me siento cómodo estableciendo unas diferencias entre médicos y enfermeros que de verdad no necesitamos. Lo que necesitamos de verdad es trabajar en equipo, remar en la misma dirección. Estamos todos en un barco en el que si unos profesionales reman para un lado y otros profesionales reman para otro lado, lo único que vamos a hacer es dar vueltas y no cuidar bien al paciente. Es que de verdad es muy feo que diga que los enfermeros no estamos ahí para explorar, diagnosticar y tratar al paciente. Porque aunque muchas veces exclusivamente no hagamos esto, ya te digo yo que los médicos no podrían ni explorar, ni diagnosticar, ni tratar a los pacientes si no fuera con la ayuda de los enfermeros. De hecho, esto es algo que me dijo una vez un profesor y que se me quedó grabado en el cerebro para siempre. Y es que es la pura verdad. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuál es el motivo principal y exclusivo por el cual un paciente necesita una admisión al hospital? No es porque vaya a recibir una consulta diaria del médico. Esa consulta la podría hacer de manera ambulatoria, se podría hacer de mil maneras. No es por las curas diarias que también se podrían realizar de manera ambulatoria o haciendo que el paciente venga y vuelva o con un servicio a la ambulancia. No es, por ejemplo, tampoco por una operación. Muchos posoperatorios de muchas operaciones se realizan en casa de manera absolutamente normal. El único motivo por el cual un paciente necesitaría quedarse en un hospital es exclusivamente por los cuidadores de enfermería. Es para tener un cuidador profesional que conozca sus necesidades y que sepa cómo tratar este tema. Los enfermeros somos expertos en el cuidado y como tales tenemos derecho y capacidad de decisión sobre el cuidado a un paciente. Y muchas veces, y la chica esta no lo sabrá, un médico va a pedir consejo a un enfermero sobre cómo tratar ciertas situaciones. Por eso digo que la chica esta lo único que demuestra con sus declaraciones es la falta de experiencia que tiene. Ya me gustaría a mí recibir a esta chica en urgencias. De hecho, mira, si estás viendo este vídeo, te invito a que vengas a urgencias y que pases una semana con nosotros. Ahí te darás cuenta de que quizás los enfermeros valen más de lo que tú crees. Porque te darás cuenta de que te van a estar corrigiendo los errores de medicación que vas a hacer, te vamos a estar recordando los protocolos que hay y te vamos a estar dando consejos sobre a qué especialidad tienes que referir el paciente. Y no solo eso, sino que además vas a ver a los pacientes en el orden que principalmente yo te diga. Porque yo voy a ser una de las personas a cargo en triar a las personas. Que sí, ni siquiera yo quiero ser tan soberbio y decir que no, vas a cuidar los pacientes que yo te diga. Porque en el momento en el que yo tenga una duda, voy a acudir a un compañero o a un médico para pedirle consejo o para pedirle una segunda opinión. Estamos cuidando a personas y aquí no la podemos jugar. Así que cuanto mejor trabajes en equipo, mucho mejor te va a ir. Bueno, esto soy yo porque yo tengo experiencia en urgencia. Pero seguramente que si te vas a cualquier planta, esto también es comprobable a nivel de la enfermería en el campo en el que hables. Porque no, el personal de enfermería somos expertos en el cuidado del paciente. Y vamos a saber detectar las necesidades que tiene, cuando necesita un doctor. Y bueno, no estoy mencionando nada sobre los diagnósticos de enfermería que existen, porque parece que están un poco olvidados. Pero a todo aquel que esté viendo este vídeo y que no sea enfermero, probablemente no sabrás que la pieza central del trabajo de enfermería es lo que se llama un plan de cuidados. Y este plan de cuidados se realiza de una manera estándar para que ese plan de cuidados pueda ser seguido por cualquier profesional de la salud. Desde otros enfermeros, hasta un dietista, hasta un ansiliar de enfermería, e incluso hasta un médico. Ya que estos planes de cuidados se componen de diagnósticos de enfermería muy establecidos. Y esto lo establece el sistema de la NAMDA, el cual contiene diagnósticos muy específicos, con los cuales nosotros, después de haber hecho una valoración, podemos establecer ciertos diagnósticos de enfermería, para los cuales también podemos establecer ciertas intervenciones, que no son intervenciones elegidas al azar. También hay un libro de la NAMDA, que es un tochaco que flipas, en el cual se especifican y se explican todas las intervenciones de enfermería. Y que al final podemos medir con unos resultados. Y estos resultados tampoco son jaujas. También hay un libro de la NAMDA que establece qué resultados queremos. Es una pena, la verdad, que la enfermería no aplique estos principios de manera más activa, más estricta. Lo que ocurre al final es que llevar todo este proceso cuesta muchísimo tiempo, y normalmente con la cantidad de pacientes que tenemos los enfermeros, tanto en urgencias como en las plantas, es que es imposible. Pero bueno, de alguna manera se ha estandarizado, y los planes de cuidados, tanto en urgencias como en las plantas, están basados en todas estas intervenciones, resultados y diagnósticos de enfermería. Así que bueno, básicamente eso era el vídeo de hoy. No os toméis muy en serio el comentario de la chica esta, tampoco quiero iniciar yo aquí una guerra, ni quisiera que la chica esta recibiera ningún tipo de hateo por mi parte o por mi culpa, pero sí que sentía que alguien tenía que decir algo. Así que bueno, si te ha gustado el vídeo, por favor, pásate por mis otros vídeos, échales un vistazo. Como bien decía, intento hablar sobre divulgación en enfermería y vida en general en Reino Unido, así que es probablemente que alguno de los vídeos te interese. Y eso es todo por hoy, come todas tus frutas y verduras, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!